Comunicado urgente a nuestros abonados de Cable Futuro de los diferentes distritos. Comunicamos. En nuestra oficina de Moro se ha producido un asalto. Los delincuentes se llevaron recibos de cobranza, chalecos, fotochecks, entre otros. Por lo tanto, se pone en conocimiento no dejarse sorprender si llegan a cobrarles a su domicilio. Nadie está autorizado. Todo pago debe hacerse en nuestras oficinas. Si alguien quiere cobrar en su domicilio, denunciarlo ante la policía. Gracias por su comprensión.